Les informo, compañeros, que un incidente confuso se maneja en el cuartel de policías de Colón, específicamente en el sector de la calle Avenida Roosevelt, donde se han reportado detonaciones. Esto en medio de la escuela República de Bolivia, que está al frente de este cuartel, y de igual forma lo que es el cuartel de bomberos. Según la información que se maneja, una unidad de la Policía Nacional se habría tomado lo que es la armería por supuestos abusos por parte de lo que son las autoridades de la Policía Nacional, específicamente los comisionados. Mucho temor se maneja por parte de lo que han sido los estudiantes de la Escuela República de Bolivia, que han tenido que ser trasladados hacia el otro pabellón, producto de las detonaciones que se hacían en este punto. No se ha podido ingresar a lo que es el área, a los medios de comunicación, pero es la información que se maneja estas detonaciones dentro del cuartel de policía de Colón. Más adelante le vamos a tener información que se está manejando sobre este hecho que se da en horas de la mañana aquí en la Costa Atlántica, compañeros.